Frente a nosotros apenas un niño, un adolescente, lo cual no detuvo a las autoridades de este país, a los gobernantes, a reprimirlo brutalmente cuando junto con sus padres se dirigía al hospital a apoyar allí a Wilma Villar Mendoza cuando agonizaba. Y vamos a escucharlo. Mi nombre es Enrique Lozada Águedo. Tengo 16 años de edad y estudio en una escuela de aquí, del municipio de Contramaestre Politécnica. Estoy cruzando el grado 11º. Quiero denunciar el mundo los atropellos que fueron cometidos conmigo por ir a apoyar a nuestro hermano Wilma Villar, allí que estaba muriéndose en huelga de hambre, por lo que no me dejaron llegar ni a mí ni a mis padres. Fui detenido brutalmente y me soltaron como a 6 kilómetros. Por lo tanto, nosotros viramos para atrás de nuevo y entonces nos hicieron una amenaza y nos montaron de nuevo en una patrulla y fuimos detenidos de nuevo de las 4 de las 10 de la mañana hasta las 4. ¿Dónde los tuvieron? En enfrentamiento allí. En Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, en enfrentamiento. Cuando ustedes los detuvieron, ¿los mantuvieron juntos con su madre o los mantuvieron aparte? No, nos mantenieron ahí juntos, pero no nos dieron comida, ni nos dieron agua, ni nos dieron nada, desde por la mañana hasta por la tarde. Déjeme decirle, tengo entendido que usted también fue detenido cuando intentaba acá en Contramaestre asistir, sumarse allí a la casa que estaba sitiada aquí, donde se encontraban varios miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Creo que usted es el miembro más joven de la Unión Patriótica de Cuba en este municipio de Contramaestre. ¿Qué le sucedió cuando usted intentó llegar a esa vivienda para dirigirse luego al funeral de Wilman? Bueno, yo sí fui golpeado brutalmente por la policía política. Me dieron varios golpes en la cara, en la boca y de ahí en eso me hicieron una detención. Me echaron un calabozo dos días. ¿En qué parte? En el calabozo, este... ¿Aquí en la estación de policía del municipio aquí? No. ¿Dónde? Fue en... ¿En Baile? No. ¿Dónde? En Micro 9. Ah, en Micro 9. De nuevo te llevaron para allá. Sí, ahí tuve ya la segunda vez, porque la primera vez fue un calabozo también, de dos días también, y ahora la segunda vez me soltaron. ¿Usted alguna vez en su vida había estado en un calabozo? No, nunca, nunca. Jamás. ¿Usted nunca pensó que iba a ir a un calabozo, y menos por una causa justa de ir a un hospital? Por el simple hecho de ir a un hospital a brindar allí su apoyo a una persona, a un ser humano que estaba agonizando allí. Por eso la... ¿Usted quiere aprovechar esta ocasión para hacer algún llamado a los estudiantes de su escuela, del país? ¿Qué usted quiere decirle a sus compañeros de aula? Yo le hago un llamado, no solo a mis compañeros de aula, yo le hago un llamado a todos los estudiantes de Cuba que deben de sumarse a la lucha para un día acabar con esta dictadura y esta tiranía, para un día llegamos a ser libres y lleguemos a ser tratados como seres humanos. Eso es lo que yo quiero decirle a todos los estudiantes de Cuba. A los que nos reprimen hoy, a los gobernantes que tienen el poder para detener esta ola sangrienta de golpes y de crímenes, ¿qué usted les dice? Bueno, yo les digo, bueno, les pido a Dios que se ha peado de sus corazones, porque se ha peado de sus corazones y les hagan entender el daño que le han hecho sufrir al pueblo de Cuba, porque ellos saben de que ellos comen y se alimentan del mal que le producen el pueblo de Cuba. Decirle, Enriquito, que nosotros, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que el pueblo de Contramaestres se sienten orgullosos de personas como usted que, sin tener en cuenta la juventud, sin tener en cuenta la falta a veces de conocimiento y de experiencia, contando con el valor, con el instinto que nos guía a veces en busca de la paz, de la justicia y de las cosas buenas, han decidido sumarse a la causa en este momento en que la patria más nos necesita. Les deseamos ser fuerte, les deseamos ser constantes, les deseamos que se mantenga firme y que no sea parte de esta lucha pacífica que abrazamos todos, que somos miles, no somos dos o tres, somos miles y estamos ya a la libertad hasta la fuerza. Muchas gracias.